Haminson Campas, el extremo del Rosario Central Argentino, un jugador ofensivo de gambeta y remate, es el gran palo, la gran novedad en la lista de la Selección Colombia que este jueves convocó Néstor Lorenzo para los próximos dos partidos de la eliminatoria contra Brasil el día 16 y contra Paraguay en Asunción el día 21. No fue llamado Radamel Falcao García. El equipo está comandado por Luis Díaz y por James Rodríguez. Regresan a la convocatoria Lerma, Córdoba y Sinisterra. Kevin Castaño le sacó el puesto a Wilmar Barrios. John Jader Durán perdió su cupo. Los dos únicos jugadores de la liga local son los porteros Montero de Millonarios y mierda nacional. Ningún otro. Camilo Vargas vuelve a ser titular. Cuadrado no está por lesión. Ese es el equipo con el que Colombia va a enfrentar a Brasil el próximo jueves en Barranquilla.